Hola amigas y amigos, la tercera semana con una mascarilla casera para el crecimiento del cabello fue el anterior, esta es para cabello seco, maltratado, sin brillo, porque muchas veces tenemos en casa este tipo de mascarillas comerciales que ya saben que tienen varias cosas en sus componentes y en este caso vamos a preferir hacerla en casita. Con el cacao vamos a utilizar el amla, vamos a utilizar el aceite de aguacate y una mayonesa casera. Entonces los beneficios que nos va a aportar el cacao ya saben que tiene magnesio, minerales, vitamina A, la E, la B1, la B2 y esto nos va a revitalizar el pelo seco, maltratado por los químicos y si tienes un pelito fino, quebradizo, pues te va a aportar también nutrientes esenciales, te va a suavizar el aspecto, pues te va a dar elasticidad porque como lleva magnesio, es un estimulante porque aporta teobromina que te va a ayudar con la circulación, suministrando oxígeno necesario para el cuero cabelludo. Esto es en el caso del cacao. Entonces otro beneficio es la hidratación ya que los lípidos y proteínas del grano del cacao estimulan la elaboración natural del colágeno e igualmente ustedes saben que el chocolate se usa en la chocolaterapia, que es así, que se utiliza en la piel para combatir la celulitis. Entonces nos aposta mucho al chocolate y aunque no lo creas, también la mayonesa casera es ideal para quienes tienen el cabello seco porque hidrata el pelo, ya que en sus componentes le hemos añadido huevo, le hemos añadido vinagre, aceite, entonces el pelo se va a humectar y te va a reducir el frizz, te va a eliminar la caspa y lo vas a sentir mucho más suave. Entonces chicas ya saben que con estos dos componentes le he dicho los beneficios pero también vamos a agregarle a nuestra mascarilla el aceite de aguacate ¿Por qué? Porque nos va a reestructurar la fibra capilar, nos va a mejorar las puntas dañadas, va a promover el crecimiento, te va a proporcionar vitaminas y va a combatir el picor. A veces sentimos picor en el cuero cabelludo y estas cositas así, estas mascarillas caseras pues nos va a ayudar. Entonces algo mas que vamos a utilizar es el amla. Ustedes saben que este amla es una planta que luego de secada ya pues viene hecha un polvo fino que lo que va a hacer es aportar al cabello, le va a regular el pH y lo va a resbuenecer y lo va a nutrir. Ustedes saben que esto se consigue en los herbolarios, como ven se llama amla y no aporta color. Pero no aporta color cuando estas sola, cuando no es mezclada con otra ena porque si la mezclas con otro tipo de ena ya te va a amarronar el color. Pero mientras solita si sirve para el crecimiento del cabello. Entonces vamos a utilizar chicas, ya yo he preparado aquí el amla con agua. ya lo tengo aquí disuelto, como ven está la amla preparada y es para echarle a nuestra mascarilla para aportar al pelo su crecimiento. Ustedes saben que la mascarilla anterior era para con el jengibre también para el crecimiento pero en este caso es para el cabello dañado, para el cabello que está muy finito, falta de brillo y muy seco. Muchas veces tenemos el cabello sequito y tenemos que hacer un tiempo para hacer esto en casa. Entonces, el cacao, yo le voy a echar una cucharadita, este es un cacao puro. Entonces nos va a traer muchos beneficios. Como les dije, el cacao se utiliza ya en estas terapias para la... Como se llaman estos lugares que uno va a relajarse, en los baños estos. Y se lo echan a uno en toda la piel para uno sentirse bien relajadito, para la celulitis. Así. Y demás. Y aquí como ven, está el cacao disuelto. Si quieren, lo pueden pasar por la batidora para que se deshaga más. Pero mientras más, pues lo batan mejor. Entonces vamos a añadir el aceite de aguacate. Hacer esta mascarilla en casa, chicas, que no les va a pesar. Van a ver cómo aporta brillo, cómo va a... Van a tener una textura suave para el cabello. Como les dije, lo van a nutrir. En este caso, la persona que quiera añadir en un acondicionador libre de sulfato y parabenos y demás, sin silicona, lo puede hacer. Pero en este caso, si vamos a hacer una mascarilla natural, pues prefiero hacerla así, con todas estas cositas naturales. Si la quieren un poquito más líquida, pues pueden utilizar más amla. ¿Verdad? Es que esto aporta crecimiento al cabello, el amla. Entonces por eso es que yo lo utilizo, ¿eh? Lo prefiero... Como les dije, es un polvo natural. Entonces aquí ya tenemos vitaminas para nuestro cabello. Estamos hidratando el pelo. ¿Ven? Es un estimulante para el cuero cabelludo. Y el aceite de aguacate, como les dije, va a reestructurar la fibra capilar. La chocolate terapia es la que les digo que se utiliza el cacao en la piel para la celulitis y demás. Ustedes saben que se utilizan las mascarillas de chocolate en todo el cuerpo. Yo le voy a agregar todo, todo, porque me gusta así, utilizar el amla con todos sus beneficios que nos va a aportar esta planta. Luego esto, se pone el cabello una hora, con un... algo que le aporte calor, un aido y demás. Pueden aprovechar esta mascarilla para ir desenredando todo el pelo con ella. Y luego pues la van a cubrir con un gorro. Y van a ir desenredando con los dedos, porque si prefieren con un peine de estos, pues bueno, lo hacen. Pero yo prefiero con los dedos ir desenredando todo el cabello. Como ven, ya está bien todo disuelto. Y esto lo van a dejar por una hora. Saben que los componentes aquí todos son caseros. No hay aquí ningún colorante así, no hay nada. Porque el cacao este, como ven, es un cacao puro, ¿eh? Libre de azúcar añadidos. El aceite de aguacate, si lo pueden conseguir en frío, mucho mejor. Entonces, se van a librar de muchos componentes que tienen estas mascarillas por detrás. Que ustedes tienen un listado que yo a veces ni lo leo, porque ya sé todo lo que traen. Y prefiero hacer estas mascarillas. Entonces, chicas, déjenle sus comentarios y díganme qué tal les ha parecido después que lo hagan. Dejarlo una hora en el cabello. Ya saben todos los beneficios que aporta toda la vitamina y todas las proteínas, ¿eh? La mayonesa casera, césla con vinagre, con los huevos y ya está. Bueno, chicas, cuenten y digan sus comentarios. Y hasta el próximo video, ¿eh? Que estés bien. Adiós.